Y es que la Central Sandinista de Trabajadores rechaza los tranques, los cuales están afectando a las familias nicaragüenses. Nesme Rodríguez con todos los detalles. Líderes sindicales de las diferentes zonas francas denuncian y rechazan los tranques que existen en el país porque han provocado zozobra, preocupación y temor en los trabajadores de estas empresas tectiles. Y a consecuencia de los tranques y la violencia que se ha venido generando en este país, en nuestro país, disfrazado de protesta pacífica, las consecuencias inmediatas y todavía no concluidas es que ya tenemos una afectación de más de mil millones de dólares en la economía nacional. Es que ya más de 30 mil trabajadores en el país, consecuencia de esta violencia y estos tranques, han estado irregularmente asistiendo a sus puestos de trabajo y otros no han podido, otros miles no han podido llegar a sus puestos de trabajo. Hicimos un recorrido por las empresas del país hasta donde pudimos y el clamor de los trabajadores que le demanda a la CST y al secretario general de la CST es que transmitamos esta preocupación profunda a nuestro gobierno, al presidente Daniel, a los actores del diálogo, del llamado diálogo, diálogo que ya nos está preocupando por dónde va. De tal manera que ya hay afectación al salario de los trabajadores, ya hay síntomas de escasez de los productos de consumo, ya hay encarecimiento de los productos de consumo, ya hay dificultades serias para pagar las deudas de los trabajadores y los usureros y a los que le deben, los trabajadores, le están cobrando todos los días y con tasas de interés altas. Esta situación ha traído consigo inestabilidad, inseguridad para estos trabajadores que son el único ingreso y sustento de sus familias, porque debido a esta problemática muchos no llegan a su centro de labores y otros son bajados de las unidades de buses. Ya hay preocupación de la familia y por lo tanto entonces lo que nos han pedido es que transmitamos con carácter de urgencia esta situación. Y nos han pedido que también le hagamos un llamado a los actores del diálogo nacional y que le hagamos un llamado especial a los obispos de Nicaragua porque lo que los trabajadores han visto mediáticamente es que en ese diálogo y en las sesiones del diálogo que se han realizado en estos días lo que ha servido es para destilar veneno, para expresar amenazas, para instigar a la violencia y no hay un solo llamado a la paz, no hay un solo llamado a la estabilidad y a la búsqueda de una salida. Frente a los obispos y en la casa de Dios han estado haciendo esto los llamados defensores de la paz y en nombre de la paz hay destrucción, hay violencia, ya hay daños profundos en el país. ¿Cómo vamos a construir paz con destrucción y violencia? Por Dios. Ese es un falso propósito entonces, me preguntan los trabajadores. Porque entonces lo que ahí se está dando no es realmente un diálogo. Lo que ahí se está dando es una reunión en donde unos están amenazando y vociferando y destilando veneno y quieren que los otros estén con un bozal en la boca sin decir nada. Especialmente pues el daño que están ocasionando a los trabajadores especialmente del sector Zona Franca en vista pues de que estas empresas tienen contrato con marca en Estados Unidos y el problema es que están en riesgo también los puestos de trabajo de casi más de 130 mil trabajadores de Zona Franca porque un ejemplo, si no llegan a tiempo y forma estos contratos a los Estados Unidos viene la empresa y da una penalización a la empresa que está aquí en Nicaragua. Entonces eso que va a recurrir, que la empresa va a tener que despedir trabajadores en vista que las marcas van a cancelar contratos. Bueno, hasta el momento hay amenazas de alguna marca. 25 mil personas están en peligro de perder su empleo por este contexto donde muchos ganan por producción y como no se cumplen las metas podría existir despidos masivos en algunas empresas. Nesma Rodríguez, Multinoticias.